Todos conocemos la marca de dulces estadounidense, Skittles. Esos dulces pequeños que alguna vez de nuestra vida hemos probado. Como toda empresa, se hacen comerciales publicitarios para llegar a más público y así obtener más ganancias y dar a conocer sus productos. Pero todos sabemos que hay empresas que hacen comerciales muy perturbadores y aterradores. En esta ocasión Skittles no fue la excepción. De por sí esta marca de dulces ya ha hecho uno en que otro comercial raro. Pero este podría ser el más bizarro y raro. Como pudimos ver, es algo bastante raro. El comercial muestra a un joven que es capaz de saborear los dulces que su mamá come gracias a un grueso cordón umbilical que los une. Perturbador, estremecedor y extraño son algunas de las calificaciones que le han dado al anuncio publicitario de la reconocida marca de dulces estadounidenses que fue lanzado en Youtube. Por lo que sé, este comercial fue hecho para el Día de las Madres del año 2017. Vaya forma de celebrar el Día de las Madres para los de Skittles. Y bueno chicos, un video más corto de lo habitual pero bueno, espero que les haya gustado este video, si es así deja un like y si quieres más contenido así, suscríbete, siempre puedes cambiar de opinión. Nos vemos en otro video, chao.